Dicen que me he vuelto un loco Pero a quien no le ha pasado De tener esta fortuna De encontrarse con una hermosura Como la que eres tú Esta ternura es tan inmensa Contigo no existen tristezas A tu lado no me siento solo Y le he encontrado a mi vida El buen modo desde el día en que te conocí Porque eres lo que más quiero en la vida Eres mi más grande sueño y fantasía Eres todo lo que había soñado Y hoy te has convertido en mi más grande necesidad Porque eres lo que más quiero en la vida Eres mi más grande sueño y fantasía Eres todo lo que había soñado Y hoy te has convertido en mi más grande necesidad Y hoy te has convertido en mi más grande necesidad Pero a quien no le ha pasado De tener esta fortuna De encontrarse con una hermosura Como la que eres tú Esta ternura es tan inmensa Contigo no existen tristezas Contigo no existen tristezas A tu lado no me siento solo Y le he encontrado a mi vida El buen modo desde el día en que te conocí Porque eres lo que más quiero en la vida Eres mi más grande sueño y fantasía Eres todo lo que había soñado Y hoy te has convertido en mi más grande necesidad Porque eres lo que más quiero en la vida Eres mi más grande sueño y fantasía Eres todo lo que había soñado Y hoy te has convertido en mi más grande necesidad Eres tú